Hoy se esperaba el primer embalaje en el Giro de Italia y allí los colombianos esperaban ser protagonistas pero Peter Sagan tenía planes diferentes, lo analizamos a continuación aquí en Ciclismo Colombiano Este era el perfil que teníamos para la etapa del día de hoy pero antes la noticia que se confirmaba era la del retiro de Geraint Thomas el gran candidato para llevarse el título de este Giro de Italia una fractura pequeña no desplazada en la pelvis que no se había detectado el día de ayer y con esto se acababa la carrera no solo de él sino de Linios para la clasificación general o al menos eso es lo que creemos Avanzamos entonces hacia la etapa 140 kilómetros teníamos este punto caliente, un premio de tercera categoría que se coronaba más o menos a la mitad de esta etapa y allí era donde se esperaba que quizás, como lo habíamos comentado en la previa el Bora Hansgrohe pues apostara por eliminar tal como lo hizo en el Tour de Francia a los velocistas más puros Mientras tanto se conformaba una fuga acostumbrada y de allí resaltaba el corredor suizo Simón Peló del Androni corredor que vive en Colombia, en el Oriente Antioqueño uno de los tantos que vino alguna vez a entrenar y le quedó gustando la zona para vivir Este corredor además ya en plena subida sería el más fuerte y pasaría a comandar en solitario la etapa pero atrás en el pelotón pues el Bora Hansgrohe confirmaba los pronósticos y empezaba a aumentar la velocidad eliminando uno a uno a los velocistas más puros Álvaro Hodge, Fernando Gaviria quien se quedaba con sus compañeros del tren en el Emirates y también Elia Viviani pero no así Arnaud Demar y Davide Valerini Desde allí teníamos un descenso importante donde no teníamos referencias de a cuánto tiempo venía ese grupo de velocistas o si es que venían juntos o en diferentes partes no teníamos ninguna referencia en este Giro de Italia y adelante el Bora Hansgrohe seguía trabajando no solo por cazar a Pelot sino también por distanciar a estos velocistas nos llegaban algunas imágenes del tren del Emirates trabajando y al parecer conformándose con otros grupos pero no teníamos, insisto, una referencia clara incluso cuando ya quedaban solo 25 kilómetros a la línea de meta y justamente en esta zona, en este punto de la carrera tuvimos un sprint donde solamente se peleaban por algunos segundos en la clasificación general pero claro, ante el empate en el primer lugar aparente en segundos, al menos en cuanto a segundos entre Almeida y el ecuatoriano Caicedo vimos un sprint interesante donde en caso de que el ecuatoriano hubiera podido ganarle a Almeida pues se había convertido probablemente en el nuevo líder lo intentaron desde el IEF, no fue posible pero fue un punto interesante en esta carrera más combatividad de lo que estamos viendo ya en este Giro de Italia ya para los kilómetros finales por fin nos llegaron referencias del grupo de Fernando Gaviria él y a Viviani había logrado volver al pelotón principal pero el grupo donde venían Gaviria y Álvaro Hosh especialmente acompañados por corredores del Emirates seguía luchando llegaron a estar incluso a 30 segundos de ese pelotón pero fue imposible en esos últimos 15 kilómetros adelante además del trabajo del Bora ya llegaba el trabajo del Grupama FDG y entonces se hacía imposible los colombianos se daban por vencidos hoy no fue para ellos no fue posible entrar en el embalaje y nos quedamos justamente para los últimos kilómetros donde aparecía el tren del Israel Startup Nation obviamente los otros equipos de velocistas ya estaban cansados por la lucha y este equipo lograba acomodarse bien para los últimos dos kilómetros era un final muy técnico plagado de curvas y eso nos entregó un sprint bonito pero desordenado incluso en un momento un corredor ya en los últimos 800 metros del Grupama pasó de ser lanzador a ser atacante en todo caso desde atrás lograron el embalaje el primero en abrirlo fue Peter Sagan parecía que lo tenía pero terminamos con un duelo magnífico entre él David de Valerini el corredor del de Koenig-Quistep y quien en últimas vendría a ser el ganador Arnaud de Mar el campeón nacional de Francia eso solo lo supimos después porque el photo finish fue sensacional un embalaje muy bonito una lástima que los colombianos no hayan podido entrar pero está haciendo una carrera propia de Italia muy combativa y tal como lo hizo en el Tour el Borahans Grube pues aquí intentó eliminar velocistas no pudo con todos ellos se quedaron muy cerca del triunfo pero ojalá sigan corriendo así y bueno ojalá también los colombianos tengan una oportunidad en una etapa quizás con menos dificultades montañosas con el triunfo de De Mar y los dos segundos que ahora tiene Almeida en la general sobre Caicedo nos vamos para la etapa de mañana que tiene su condimento son 225 kilómetros es una etapa muy larga para hacer grandes vueltas y es un terreno quebrado de media montaña hasta que se llega al tercio final allí aparece un premio de primera categoría son apenas 12 kilómetros hasta la línea de meta en descenso es un escenario ideal para que se presenten ataques entre los favoritos si así lo quieren además porque la parte final de esta subida es la más difícil y eso siempre es importante para poder hacer ataques cuando hay descenso posterior Nibali quizás puede tener ganas de seguir probando a sus rivales o simplemente de todos estos que tenemos en el juego pues alguno se puede animar y podemos tener otro día bonito en la clasificación general si no igual creo que la fuga puede tener buenas posibilidades si se arma con gran nivel y si desde atrás por supuesto no hay un equipo con muchas intenciones para llevarse esta etapa hasta aquí este nuevo resumen de El Giro de Italia no olviden suscribirse o seguirnos en nuestras redes sociales por supuesto nos vemos mañana con lo que haya acontecido en la quinta etapa ¡Gracias! ¡Gracias!